Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video